Saludando mi gente, mi gente Yailin la más viral ya se siente cansada, se siente presionada por los medios de comunicación ya que todos los días los medios viven suponiendo de que Yailin la más viral se dejó de anuel, de que esté embarazada, de que esto que el otro todos los días un tema nuevo con Yailin la más viral, a lo que ésta hizo esta historia en su cuenta de Instagram hace unas horas donde dice esto, todo aquel que mencione mi nombre en chismes y mentiras, tengo para decirles que tengo mi abogado listo y ready para lo que yo diga, se acabó el relajo, delen, tiren, que lo estoy esperando ahí está mi gente, se cansó Yailin la más viral, de que los medios todos los días, día y noche, estén con el mismo relajo con una buscadera de sonido, a lo que la supuesta nueva novia de Anuel AA que también este es un sonido que aparentemente le ha incomodado a Yailin la más viral Sasha Moriel, la supuesta nueva novia de Anuel, reacciona de esta manera a esa publicación que hizo Yailin la más viral donde dice esto, lloré pues, y dice ella esto, pero ni yo con todo lo que tengo y todo lo que han dicho amenazo a la gente con mis abogados bueno mi gente mi gente, Yailin se cansó porque es verdad, todos los medios siempre viven con lo mismo compartiendo un sinnúmero de cosas también por ahí vi unas supuestas conversaciones de Whatsapp, de Yailin la más viral y de Anuel AA, donde esta se encuentra, dice que, pidiéndole a Anuel que vuelva con ella o sea, eso son cosas que muchas personas la creen y creen que es cierto cuando todo eso es falso y también yo, yo sé que ellos están juntos y de que quieren llevar una relación bajo perfil porque una persona estaba hablando con Anuel con el mismo teléfono de Yailin la más viral yo creo que es un fanático y Yailin estaba ahí detrás, no con Anuel, sino como con el fanático y ella estaba ahí, ella trataba de esconderse de la cámara para no salir para no salir mi gente, ¿por qué? porque ellos quieren llevar su relación bajo perfil y también con lo que es con la nueva novia de Anuel, la supuesta nueva novia o sea, todo eso es un sonido que Yailin la más viral ya se cansó y todos los medios que anden hablando cosas sin sentido porque yo como medio, yo siempre trato de compartir lo que es real o sea, lo que ella publica, como este tipo de publicaciones que son 100% real, fue ella que lo subió eso de los abogados que va a actuar de manera legal pero no vivimos compartiendo especulaciones ya ustedes saben, hablamos ahorita